Que pasa chavalas, aquí es el KK22 comentando Call of Duty World War 1, duelo por equipo en OutSick Y nada, espero que os guste, que me salga una partida decente, que me consigan más en la UB Y nada, vamos allá a ver que tal será esto Eh, me voy a coger, si, el artillero liero Y nada, vamos allá Vamos a silenciarlo Hostia, te ha podido jugar un tanque y todo, que pelotazo Mola Vamos, vamos a tirar por aquí A ver lo que hay por aquí Los mapas molan, la verdad Pero está todo el mundo en medio, ¿no? Por lo que veo, ¿no? A ver, estoy más perdido, vamos, estoy super perdido A ver, por ahí Vamos allá Vale, por ahí no hay nadie, porque está en nota este Vale Vale Uno ahí Otro aquí Vale, hay otro por aquí, eh Amiguetes Madre mía, tío Madre mía, ¿en dónde están, tío? Hostia Que estaba ahí el tanque, compadre Vamos allá Por aquí hay uno, ¿no? ¿Dónde están, tío? Madre Francazo o escopetazo que me han pegado, tío A ver, yo para qué me tiro si están todos aquí, tío Vale Vale, vamos Vamos para acá Bueno, 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 bueno Tranquilidad, eh Tranquilidad Madre mía, tío Madre mía Me ha bailado de un poco Bueno, me voy a quedar sordo Ahora Vale Vamos Madre mía, tío Yo este juego Eh Está muy guapo, la verdad Pero no le pillo el hilo Porque no sé por dónde se pone ahora mismo Yo me voy de ahí Que tal el tanque, tío Madre mía Pero si es que me matan con nada, tío Mi conexión es una puta caca, eh Vamos 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 ¿Cómo se dispara en el tanque? Vale Entra al tanque Eh Vale Esta vez me voy a Ya Pero corre, tío Vale A chuparlo a los del tanque Vamos ¡Bate flip 3! ¡Oh, oh, oh! Yo lo reviento Venga Quien quiera con el tanque ahora que me llame a mí Vamos, tío Vamos, vamos, vamos Madre mía, tío Que chungo se venía esto Yo me salgo del tanque Que le den por culo al tanque Vale Eh, eh Eh, eh Que lleva Madre mía, tío Me han matado por detrás, tío Ah Que fallo, tío Que fey, que fey, que fey Hostia, no lo había visto a él, ¿sabes? La gente aquí campea como Como si estuvieran en modo Warfare 3, eh Sí Como si campearan Como si estuvieran en modo Warfare 3 ¿Dónde está el cabrón ese? Madre mía, tío Vamos, para acá Vale, uno por ahí Están todas en la iglesia, ¿no? Ahí están, tío Campero de mierda Vamos Vamos, vamos, para abajo Vamos, vamos Vamos a ver por dónde están Vale Tengo avión, tengo avión Eh, uno Ah, tío Ah, qué cabrón Eso me pasa por campear Aquello Un poco Madre mía Madre mía, tío Venga ya Hombre, pero si estaba cubierto ahí, tío Y no muere el pavo Me da vergüenza, tío Se me morí Vale Asistencia Vamos, va Otro por ahí Vamos, yo me quedo aquí en la casa Vale, vamos Yo defiendo mi posición A mí no me entran por aquí A mí no me entran por aquí Creo yo Yo que sé Venga ya, tío Pero si te llevo disparando media hora Madre mía, tío El avión El avión de reconocimiento Lo hace encontrar Vamos ya Por aquí hay un tío, eh Que coste ¿Dónde está el cabrón este? Vale, no hay nadie Madre mía Este no muere, tío El pavo este no muere Vale, ya ha muerto Vale Vamos, va Venga, yo me voy de ahí ya Yo me voy ya de ahí Venga, otro Vamos Madre mía Mandilla más colorado Que un tomate Madre mía, tío Cómo lo sabía Me iban a matar Cómo lo sabía Que me iban a matar Pues nada, chavales Un 1311 No me pidáis mucho por ahora Estoy en el nivel 4 No me pidáis mucho Suscribirse Comentar Y hasta el próximo vídeo Un abrazo a todos Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!